El grupo de mujeres de baile le hacemos una invitación para el día de mañana en el cabildo indígena CENU. Estamos ubicados detrás de fertilizante, ya aproximadamente tres años y medio estamos ahí, ya que por medio de resolución, la resolución 49.2.14 de 1996, declaran el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por ese día nosotros como población indígena queremos hacer una integración, se va a hacer una asaltación, va a haber un zancocho comunitario, entonces para que los que quieran y estén interesados en saber cómo la comunidad indígena están bienvenidos.